Se fue sin saber que yo, si lo amé, se fue sin creer en mí. De ti, la gran sangre, tanto amor y amor, oh, siento el nacido y me llena contigo. Y en la gloria, y en la gloria, un viejo diario, oh, no vuelvo sin su amor. Camino a ti, allá donde estés Oiré la olvida Se fue sin saber que yo no me pido La ua, higeria, higeria Y no ya no, no me sinó Oye lo sin su amor, higeria, higeria ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!